Hola, soy Claudia y quiero saber por qué en Colombia no estamos produciendo nuestras propias vacunas para enfrentar la COVID. Nosotros tenemos poquita gente trabajando en producción de vacunas. Increíblemente la mayoría de gente que estaba trabajando en producción de vacunas son los veterinarios. Aquí la producción de vacunas veterinarias en este país es muy buena, pero pues no es la vacuna humana que requiere doble de cuidado, es triple de cuidado. Necesitamos una política de inversión en ciencia y tecnología que sea sostenible y que sea a largo plazo. Es la única forma de que desarrollemos esas capacidades. El país tiene que ser una inversión muy importante en ciencias básicas. La investigación debe ser apoyada en ciencias básicas porque precisamente esta pandemia demostró eso, que ni la salud pública ni las ciencias básicas se puede descuidar, porque precisamente eso tiene un costo muy alto para la sociedad, para la salud física y la salud mental de una población.